Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF. Señor Borra, buenos días. Muy buenos días. No sé ni por dónde empezar, de todos los frentes que tienen ustedes abiertos. Vamos a empezar por el de la temporalidad, porque mientras vamos viendo que la reforma laboral parece que cala en el sector privado, que aumenta el empleo indefinido de una manera importante, en el sector público la temporalidad, según la última EPA, marca récord. Efectivamente, estamos marcando récords las administraciones públicas. Los políticos que dirigen las administraciones públicas no están aplicando ni siquiera los acuerdos a los que habíamos conseguido alcanzar en años atrás. Y firmábamos un acuerdo con el ministro Iceta en julio del año pasado, que en el Congreso de los Diputados, al tramitarse como ley, ha desvirtuado total y absolutamente. Han sacado una ley que dudamos de que sirva para acabar con este tema de la temporalidad, pero desde luego lo que tienen que hacer es ponerla en marcha. Y también vemos que en este sentido las administraciones van con muchísimo retraso. Nosotros vamos a estar muy vigilantes de que se cumplan la ley que salió del Congreso, una ley que no es nuestra ley, con la que no estamos para nada de acuerdo. Una ley que habilita una serie de actuaciones que creemos que van a ser perjudiciales para muchas del personal interino que tenemos en estos momentos. Y bueno, pues ahí estamos viendo cómo nuestros médicos se han puesto ya en huelga. ¿Pero eso es porque la reforma laboral no vale para el sector público? Nosotros tenemos, por así decirlo, otra legislación que nos tiene que adecuar. Entonces, se aprobó una ley a finales del año pasado en el Congreso de los Diputados, una ley que debido a la debilidad parlamentaria que tiene el Gobierno, pues tuvo que hacer muchísimas concesiones a partidos minoritarios que lo que han hecho es buscar soluciones para problemas particulares que tienen en sus comunidades autónomas, que han abierto una caja de Pandora que no sabemos cómo va a resultar y que desde luego no está dando satisfacción a nadie y que de momento se está demostrando que no sirve para atajar este tremendo problema que es la temporalidad. ¿Y esto que se está tramitando creen que sí va a ayudar a reducir esa temporalidad? Que decimos el 32,5% tendría que estar por ley en el 8, ¿no? Efectivamente, la ley ya está en vigor y la ley entró en vigor a principios de este año. Lo que ocurre es que es una ley cuyo desarrollo entendemos que va a ser complejo, que las administraciones, las distintas administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos y administración general del Estado, tendrían que ser mucho más diligentes en empezar a aplicar la ley y que es una ley que desde luego ha desvirtuado el acuerdo que se llegó con los tres sindicatos mayoritarios de función pública. Es decir, nosotros pactábamos una cosa con el ministro Iceta y al llegar al Congreso de los Diputados han sacado una cosa que es total y absolutamente distinta, que tiene algunos aspectos como el poder acceder por la fase de concurso, como que se abre no solamente esto para las administraciones públicas, sino para todo el sector público en general y creemos que eso ha sido debido, vamos, creemos, no estamos convencidos, que ha sido debido a las presiones de partidos como Esquerra Republicana, como PNV, que han ido para solucionar problemas concretos que tienen ellos. Pero, ¿por qué no les gustaba esa ley si se supone que va a crear más empleo fijo en la administración? O sea, ¿qué tiene que ver? Pues porque la ley habilita, por ejemplo, habilita un procedimiento que nosotros entendemos que va a generar muchísimas dificultades, que es el procedimiento de concurso, que en primer lugar no va a afectar a los grandes sectores, ni a educación ni a sanidad, y que es una medida que han implementado para dar salida a personas. Usted yo creo que siempre nos ha oído decir que algunos partidos políticos utilizan la administración pública para colocar afines. Y eso entendemos que es para lo que se va a servir en parte esta ley, es decir, la fase de concurso se va a utilizar en algunos ámbitos, pues para dar la plaza en propiedad a personas que no van a tener que superar ningún proceso selectivo. Luego marcan también una serie de plazos que dudamos de que las administraciones sean capaces de poder sacarlos adelante. Y desde luego nosotros lo que creemos es que el acuerdo con el que se llegó con las organizaciones sindicales hubiera dado muchísima más seguridad jurídica. Esta ley entendemos que se van a judicializar muchos procesos selectivos, y en el momento que se judicializa un proceso selectivo se para absolutamente todo, con lo cual nos vamos a encontrar que va a haber muchísimas personas que no van a poder acceder ni siquiera a realizar una oferta pública de empleo. Fíjese usted cómo será la ley que en el caso del sector de educación muchísimas comunidades autónomas, tanto del PSOE, que son del partido que está gobernando, como del Partido Popular, pues han sacado las convocatorias antes de que entrara en vigor el decreto que les tenía que adaptarle a la nueva ley. Y eso, la primera consecuencia que ha traído es que se han sacado muchísimas menos plazas de las que se hubieran podido sacar si hubiéramos seguido con el acuerdo que teníamos las tres organizaciones sindicales. De hecho, decíamos ayer, negociaron la oferta de plazas públicas para este año, el Ministerio de Hacienda ofrecía 23.000, a los sindicatos les parece del todo insuficiente, además estamos en muchos sectores de la administración en un momento en el que se están jubilando muchos funcionarios. Dicen ustedes que la tasa de reposición no llega con esas plazas. Efectivamente, el Gobierno ha ofrecido 23.000 plazas para la Administración General del Estado. En los últimos 10 años hemos perdido 54.611 plazas. Más del 20% de todos los trabajadores de la Administración General del Estado tienen más de 60 años y más del 60% de la plantilla tienen más de 50. Es decir, vamos a ver cómo en los próximos años se van a jubilar muchísimos compañeros. De esas 23.000 plazas que el Gobierno saca, solamente 4.000 son creación de empleo neto. Es decir, el resto son o promoción interna, algo que nosotros hemos exigido, porque para nosotros la promoción interna y los concursos de traslados es algo importantísimo. Luego hay otro grupo de plazas que lo que van a hacer es sustituir a las personas que se han jubilado o que han pedido una excedencia, etc. Y realmente, creación de empleo neto, solo hay 4.000 plazas. Con todos los problemas, como muy bien señala usted, que hemos tenido en el SEPE o en Seguridad Social. Por ejemplo, en Seguridad Social, con todo el incremento de trámites y de prestaciones que estamos viendo en estos momentos, Seguridad Social en los últimos años ha pasado de tener 30.000 funcionarios a tener solo 23.000. Es decir, es una oferta total y absolutamente insuficiente. Y en este contexto llegamos a una situación de alta inflación. Bueno, de momento recursos en la administración pública hay, pero bueno, alta inflación y llegamos a la negociación de los salarios. El presidente del gobierno apuntó que, bueno, vamos a ver por dónde va el sector privado y por ahí también miraremos por dónde va la función pública. ¿Cómo está ahora mismo la negociación? Porque no está claro, porque hay declaraciones contradictorias también desde la administración. Si se va a equiparar al menos a la inflación media el año que viene, ¿cómo está ahora mismo la negociación? Bueno, pues entramos en la no negociación, porque esta ministra, la ministra de Hacienda y Función Pública, todavía no se ha reunido con las organizaciones sindicales y dentro de no muchos meses hará un año que es nuestra ministra. Empezábamos este ejercicio con una pérdida de poder adquisitivo del 15%. En este ejercicio 2021 acabaremos perdiendo en torno a un 5% de poder adquisitivo. Y las previsiones que tiene el gobierno para el año que viene de una inflación del 2 y muy poco por ciento, un 2,2 es lo que le ha comunicado a Bruselas, pues nos hace creer que es una medida, una teoría muy optimista y que no se va a cumplir. Con lo cual, si al año que viene tenemos esa subida del 2,2, volveremos a perder poder adquisitivo. Para que se haga usted una idea, lo que hemos perdido hasta ahora equivale a que una médico ha trabajado gratis 18 meses en la última década, que un maestro ha trabajado gratis 15 meses en la última década y que una policía nacional ha trabajado gratis 13 meses en la última década. Es decir, creemos que los empleados públicos hemos ya contribuido suficientemente al pacto de rentas y si queremos tener una función pública que sea atractiva para nuestros jóvenes, tenemos que tener unos salarios acordes al trabajo que desarrollamos. Y desde luego, desde CESIF, no estamos dispuestos no solamente a que no haya negociación, que en este momento no lo hay, sino a que los empleados públicos sigamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces, le puedo ya a usted anunciar que vamos a iniciar una campaña de movilizaciones que darán comienzo el 25 de mayo con movilizaciones en toda España. En toda España y en todas las administraciones. Para acabar, empezábamos diciendo que a todo esto, además, hoy otra mesa, a negociar el plan de ahorro energético en la función pública y eso tiene una derivada importante en el teletrabajo, que ahí también ha habido enfrentamiento porque en muchas administraciones se ha recortado ese teletrabajo que se había pactado en principio de tres días, a dos. ¿Cómo está eso y qué planteamientos llevan ustedes también a esa mesa para ahorrar energía en la administración pública? Pues efectivamente, en estos momentos estamos reunidos para recibir cuáles son las aportaciones que tiene la administración, pero esto no deja de ser un parche y desde luego vamos tarde. Porque en el tema del teletrabajo tendríamos ya que tenerlo desarrollado desde hace más de seis meses. Es decir, lo firmamos hace ya muchísimos meses y la administración no lo ha desarrollado. Nos encontramos con que la administración que tendría que dar ejemplo y ser la punta de lanza, pues por ejemplo en el tema de la temporalidad tenemos una temporalidad muy superior al sector privado, pero es que en el tema del teletrabajo el sector privado ya lo tiene desarrollado y sin embargo en el ámbito público todavía no lo tenemos desarrollado. Las medidas, desde luego, la clave para poder ahorrar energía en estos momentos es que respetando por supuesto el acceso a la administración por parte de los ciudadanos, pero que se facilite que los funcionarios, que los empleados públicos puedan teletrabajar. Miguel Borra, presidente del CESIF, muchísimas gracias. Estaremos atentos a todas esas negociaciones. Que vaya bien. Gracias. Buenos días. Hasta otro día.